Hotel de Añaza. Tiene un total de 22 plantas y se diseñó para tener 741 apartamentos. Su construcción comenzó en 1973 y se abandonó dos años más tarde debido a problemas económicos. Desde entonces, el hotel se encuentra abandonado y ha sido frecuentado por exploradores. Tras más de 40 años de abandono, el ayuntamiento de la ciudad comenzó con los planes de demolición en 2018. Sanatorio de la Barranca. Es un edificio de 8 plantas que fue construido en la sierra de Guadarrama en 1941. Funcionó como sanatorio hasta que dejó de ser necesario y después se utilizó como hospital psiquiátrico. Finalmente, el centro cerró sus puertas en 1995 debido a la falta de presupuesto. Actualmente se encuentra muy deteriorado y es el único sanatorio que queda de todos los que se construyeron en España en aquellos años. Fuerte Chartres. Fui construido en 1817 sobre un valle estratégico para defender a la ciudad belga de Lieja. En 1891 la fortificación fue abandonada y después comenzó a utilizarse como cuartel. En 1914 fue utilizado como prisión por los alemanes y más tarde, en 1944, fue utilizado como hospital militar por los estadounidenses. Finalmente fue utilizado por el ejército belga hasta que quedó abandonado por completo en 1988. Prisión de Port Arthur. Fue el centro penitenciario más grande de Australia y se abrió en 1833. Fue diseñado para retener a reclusos reincidentes y está situado en un lugar remoto casi rodeado por el agua. Los presos debían dedicarse a realizar diferentes trabajos como la fabricación de barcos o de herramientas. Finalmente la prisión se cerró en 1877 y ahora se organizan visitas guiadas. Plaza Tower. Fue construido en 1969 y es el tercer edificio más alto de la ciudad de Nueva Orleans y del estado de Louisiana. Mide 162 metros de altura y tiene un total de 65 plantas. Fue diseñado para utilizarse principalmente como oficinas hasta que en 2002 fue abandonado debido a serios problemas relacionados con los materiales que se usaron para su construcción. En los años siguientes fue vendido y subastado en varias ocasiones y en la actualidad continúa abandonado. Buffalo Central Terminal. Es una antigua estación de ferrocarril de Nueva York que comenzó a funcionar en 1929. El edificio principal mide 83 metros de altura y la terminal de ferrocarril mide 140 metros de largo. Fue una de las estaciones más concurridas del país y sus instalaciones contaban con restaurante, cafetería y oficina telegráfica. Finalmente se cerró en 1979 cuando disminuyó el número de viajeros y en la actualidad se organizan visitas guiadas. Grand Moulins de París. Es un antiguo molino harinero que se construyó en Francia en 1921. Llegó a tener más de 200 trabajadores y fabricaba harina que se vendía en países de todo el mundo. El molino utilizaba la tecnología más avanzada del momento y estuvo funcionando hasta que fue abandonado en 1989. En la actualidad hay planes para construir viviendas en el sitio que estarán terminadas en los próximos años. Hospital Hovrinskaya. Fue construido en el norte de Moscú y estaba diseñado para tener un total de 1300 camas. Su construcción comenzó en 1980 y se suspendió en el 1985 debido a la falta de financiación. Desde entonces quedó abandonado y se produjeron una serie de incidentes que lo hicieron inseguro para la comunidad local. Finalmente, tras más de 30 años abandonado, el hospital terminó siendo demolido en 2018. Fábrica de automóviles Packard. Es una antigua fábrica de automóviles de lujo que comenzó a funcionar en 1903. En su momento fue la fábrica más moderna del mundo y llegó a tener 40.000 empleados. La fábrica cerró en 1958 debido a la bajada de sus ventas, causada por la modernización de los vehículos de otras marcas. Aunque hay nuevos planes para realizar en el sitio, la fábrica aún continúa abandonada. Tajara Intercontinental. Es un gran hotel que se construyó en 1967 sobre la ladera de una montaña del norte de Tahiti. Se caracterizaba por las esculturas de gran tamaño talladas en madera, que formaban parte de la decoración del hotel. Está situado junto a la playa y tiene unas impresionantes vistas de la bahía y al océano. En 1998, el hotel cerró tras pasar por momentos difíciles y aunque ha habido inversiones.